Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame a esta roca como brilla Te dejo saldorán en la mejilla Rosalía y la moda moderna La cantante española que ganó un Grammy es una icona de la moda moderna Ella muestra todo eso en sus fotos y videos Hablaré sobre los más icónicos Lo primero de lo que hay que hablar es del vestido blanco que viste al inicio del video Que parece tomar como referencia los retratos que Francisco de Coelho hizo a la duquesa de Alba de Tormes en 1795 Otro detalle es la uniceja que a muchos les ha hecho pensar en que es una referencia a Frida Kahlo Frida Kahlo fue una pintora mexicana reconocida por sus famosos autorretratos calificados como parte del movimiento surrealista No puedo olvidar hablar del segundo álbum de Rosalía, El Marquerer, que se hizo famoso en todo el mundo La primera referencia es también a Frida Kahlo Y más precisamente a su pintura Las dos Fridas Como si fuera una ilusión óptica, la pintora Frida Kahlo se desdobla en esta obra mostrando la imagen de la compleja dualidad de su persona La Frida Kahlo y la Frida Soltera conviven en un mismo tiempo y espacio en el cual pasado y presente convergen en un mundo onírico Y la segunda se refiere a Naranjas y Limones, un cuadro realizado en 1927 por el pintor español Julio Romero de Torres Esta obra es la representación peculiar y muy personal del tradicional tema del bodegón A las naturalezas muertas al bodegón frío de frutas y flores inexpresivas Opone Romero de Torres esta representación de manera que mezcla el bodegón y la figura humana Voy a tatuarme la piel Tu inicial porque la mía Yo que tanto Te cambié Y tú me enviaste Haciendo Que duda Y no sale Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro De aquí no sale Este es el nombre de la canción que da vida a su último videoclip del álbum de Rosalía, el Mark Gerrer En uno de sus atuendos del videoclip hace referencia a la dama de Elche que es una escultura íbera Fue hallada por casualidad en el yacimiento de la Alcudía en la región de Elche, Alicante, España A fines del siglo XIX Todo un espectáculo sonoro y visual en el que sirenas, un profundo rugir de motores y la magnética voz de la cantante Contrastan con una rompedora puesta en escena en la que nuestros queridos molinos de la mancha se prenden en llamas Los gigantes de Alcazar de San Juan han sucumbido al encanto de Rosalía Y se han dejado vencer en el videoclip de De aquí no sales En el cual los molinos sufren una gran explosión generada por la joven artista catalana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!